Vamos al golpe policial que se logró dar internacionalmente ayer para la captura de uno de los principales imputados por el asesinato del teniente de carabineros, luego ascendido a mayor, póstumamente, Emanuel Sánchez, el 10 de abril. Al final no alcanzaron a pasar dos semanas cuando se conoce la noticia de su detención en Colombia, luego de un trayecto que fue más o menos trazado en todos sus detalles. Salió por el norte de Chile, hizo una detención en La Serena, salió por Colchane, pasó por Bolivia, cruzó Perú, Ecuador y estaba en Colombia con destino a Venezuela, con un pretendido destino a Venezuela cuando fue detectado y detenido. Luego de un trabajo colaborativo bien impresionante, a mi juicio, entre las policías de los respectivos países. Un logro además de la fiscalía porque se apunta ahora a la extradición de este sujeto que podría demorar meses, pero en una de esas hay algunas otras salidas que pueden ser más rápidas como una posible expulsión, por ejemplo, pero todo eso está por verse ahí en suspenso. Paulina García ya está con nosotros, con los pormenores de esta noticia que tuvo impacto ahí a nivel judicial, político también, Paulina, y a nivel de opinión pública. ¿Cómo estás? Hola, Paulina, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Sí, la verdad es que, bueno, tuvo un vuelco importante este caso del mayor Emanuel Sánchez, asesinado el pasado 10 de abril. Esto porque, como ustedes les decían, finalmente ayer la fiscalía confirmó que se detuvo al único prófugo que quedaba por el asesinato del mayor Sánchez. Estamos hablando de un caso que en primera instancia se había dicho que este sujeto estaba en territorio ecuatoriano, pero que finalmente después la fiscalía confirmó que tras una pesquisa se logró detener a esta persona de nacionalidad venezolana en Colombia, y eso fue el vuelco que dio este caso. Estamos hablando de Dayonis Junior Orozco Castillo, de 30 años, que sería esta persona detenida y vinculada con la muerte del mayor Emanuel Sánchez. En cuanto a las circunstancias en las cuales se dio esta detención, ayer la fiscalía confirmó que este sujeto fue detenido en camino de Ecuador a Colombia en una carretera que conecta la provincia de Pasto con la ciudad de Cali en un terminal de buses y que actualmente este sujeto ya se encuentra en manos de la policía colombiana. Ayer habló, bueno, hubo reacciones variadas desde las autoridades en el Congreso, también en el Palacio de la Moneda, pero fue el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, quien entregó más detalles del contexto en el cual fue detenido este sujeto y también comentó parte de lo que podría ser en las próximas semanas el proceso de extradición. La detención de un sujeto de nacionalidad venezolana implicado en la muerte del hoy mayor Emanuel Sánchez fue detenido en el municipio de Cucutá, Popayán, perdón, corrijo, Popayán. Esta difusión generó que los agregados policiales articularan en los respectivos países en Ecuador, en su momento Venezuela y también Colombia. Y es así como los agregados policiales de la PDI Carabineros gestionaron con las autoridades locales, permitiendo que el día de hoy personal de la Policía Nacional de Colombia detuviese a la persona que todos ya hemos mencionado y que está sindicada como autor a otro sumisivo del hoy mayor Emanuel Sánchez. Bueno, la extradición es una instancia primero judicial. Una vez autorizada la misma, la pedida de Interpol ejecuta esa resolución, pero hoy día la instancia es a nivel de Ministerio Público. Ya vamos a hablar de ese proceso, Paulina, pero el director de la Policía de Investigaciones daba cuenta también y descartaba que esta persona hubiera salido por un paso fronterizo habilitado, o sea, que hubiera estado registrada su salida y eso nos vuelve a situar en el debate de nuestras fronteras porosas, de nuestras fronteras por las que pasan estas personas sin algún control y es un tema del que se volvió a hacer cargo ayer el Palacio de la Moneda, digamos. Sí, la verdad es que ayer se comentó mucho este tema de esta persona que finalmente se había fugado del país y que las últimas imágenes de este sujeto habían sido la semana pasada en Colchane y en Iquique había transitado este sujeto que tenía como destino final llegar a Venezuela, pero antes de eso pasó por Ecuador y de Ecuador a Colombia y de Colombia. Ahí fue cuando lo detuvieron. Y también ayer, a propósito de esto mismo, hubo varias reacciones en el Palacio de la Moneda. De hecho, cuando supimos de este caso, eran prácticamente las 6 de la tarde en horario chileno. Esta persona fue detenida a las 2 de la tarde en horario colombiano y el presidente estaba en un desayuno con medios internacionales en el Palacio de la Moneda. Y fue en ese contexto cuando el presidente, en una noticia de último minuto, se refirió a este caso y él decía que finalmente no va a quedar en impunidad y que se van a hacer todas las gestiones diplomáticas para poder extraditar a este sujeto que se encuentra actualmente en Colombia. También habló la ministra del Interior. Ella destacó esta aprehensión. Dijo que este sujeto y todas las personas involucradas, al menos en el caso de Manuel Sánchez, están detenidas. Lo que refleja, decía la ministra, una labor coordinada entre las policías de tres países, al menos las de Chile, las de Ecuador y también las de Colombia. En un caso que también la ministra decía se ha vuelto bastante icónico. A propósito del caso de Manuel Sánchez, que finalmente para la familia también vendría a ser un poco de paz, un poco de alivio, que se consiga justicia en este caso. Vamos a escuchar al presidente de la República, Gabriel Boirich, quien hablaba ayer minutos previos a que se confirmara esta noticia. Él ya lo comentaba con la prensa internacional. No vamos a cejar en esfuerzo por hacer justicia y porque no haya impunidad. Dicho esto, yo creo que los gobiernos progresistas, los gobiernos de izquierda, tenemos que hacernos cargo y tomarnos muy en serio, esto lo ha dicho la ministra Vallejo en reiteradas ocasiones, de el tremendo desafío que plantea la seguridad. Bueno, aquí vienen cuestiones más apremiantes, Paulina, porque por lo pronto Colombia tiene un sistema judicial en el que no se puede detener una persona por más de cinco días. Dentro de estos cinco días tiene que llegar la solicitud de extradición, que además tienen que emanar del poder judicial chileno, pasar a través de las cancillerías. Ese va a ser un trámite bien inmediato al que vamos a tener que poner mucha atención en los próximos pocos días. Y después, si es que se acoge ese proceso, bueno, va a venir un juicio de extradición en Colombia, salvo que haya otra opción más directa, más administrativa, ¿no? Claro, la verdad es que ahora, ayer, lo que se hablaba era este proceso de extradición que nadie sabe cuánto va a durar en concreto. Se lo preguntamos ayer a la ministra del Interior. Ella dijo que no podía dar plazos porque esto finalmente recaía en la autoridad colombiana en cuanto a que se vaya a concretar pronto la expulsión. Ayer también hablaba, además de la ministra, la fiscalía y también se le preguntaba en este punto de prensa que dio ayer el fiscal sobre el caso respecto a cuánto podría extenderse el proceso de extradición. La fiscalía decía que esto podría extenderse durante meses y esa alarma es la que persiste hoy. Pero ayer la ministra del Interior aclaraba que al tratarse de una persona de una nacionalidad distinta al país donde fue capturado, es decir, esta persona es de nacionalidad venezolana y fue capturado en Colombia, ella esperaría que este proceso de extradición sea fluido con Colombia porque tenemos un tratado de extradición vigente y que eso se va a hacer valer ahora una vez que esta persona fue detenida. También decía la ministra del Interior que no es la primera vez que una persona, claro, se fuga por la frontera y que por eso mismo se están reforzando los controles, se están reforzando también estos lugares de las fronteras donde finalmente decía ella es imposible colocar un funcionario policial en cada punto de la frontera debido a lo largo y a lo ancho que hay en el norte del país pero que lo que se está haciendo es finalmente tener controles permanentes, patrullajes y también colaboración incluso de las Fuerzas Armadas en las fronteras para evitar que se produzcan estas fugas de personas que finalmente terminan siendo capturadas en el extranjero. Vamos a escuchar lo que decía la ministra del Interior respecto a este proceso de extradición. Es un proceso de extradición, debiera tener digamos bastante fluidez porque con Colombia tenemos un acuerdo de extradición pero además al ser esta persona de otra nacionalidad esto permite mucho más facilidad en el proceso de extradición. Como en definitiva después la detención se provocó en Colombia y no en Ecuador, ese proceso se debe repetir ahora, la corte tiene que volver a solicitar digamos que se le mantenga privado de libertad más allá de los cinco días que habilitan la orden de Interpol que nosotros como gobierno vamos a estar activos colaborando. Estas gestiones más se hacen a través de la Cancillería con los vínculos diplomáticos con Colombia para que esto sea lo más rápido posible y en este caso ciertamente esos contactos diplomáticos se van a aplicar activamente. Claro, parte de las declaraciones de la ministra del Interior hoy día también van a haber varias actividades en el Palacio de la Moneda. El presidente Gabriel Boric va a estar reunido con el ministro de Hacienda y de Energía previo a la presentación de lo que va a ser el Plan de Acción del Hidrógeno Verde en Palacio a las ocho y media de la mañana. Así que vamos a tener harta noticia hoy. Bien, Paulina, muchas gracias. Gracias. Estamos atentos a esas actividades. Por lo pronto también agrego solo, Paula, que aquí fue bien notable la colaboración con las policías de los países vecinos particularmente Ecuador y Colombia que fue el destino los rumbos finales que fue siguiendo Dayonis Orozco y la situación que se produce con Venezuela porque finalmente el fiscal Sabac ayer anoche lo escuchaba decir clarito que la identidad confirmada de este sujeto es la de Dayonis Orozco esa es su verdadera identidad confirmada con Venezuela. No se pudo elaborar más sobre esto pero significa esto que Venezuela ya está colaborando en virtud del convenio o por buenos oficios en este caso en particular en virtud del convenio que fue a firmar Monsalve allá pero aquí si hubo un intercambio de identidades con cotejo de huellas y de identidad porque nunca supimos si estas identidades eran verdaderas acá si el entropo paso habilitado no estaba registrado en ninguna parte en fin podía ser toda falsa pero esa era verdadera decía el fiscal Sabac o sea si lo podía afirmar así es porque Venezuela lo confirmó y justo se sabe ayer que el embajador Gamuri está volviendo a Caracas sí va a volver en los próximos días que era lo que decía el presidente Gabriel Bolich que ayer lo que hizo nuevamente fue pedir gestos concretos de Venezuela con esta lógica de llevémonos bien en este escenario en este contexto pero empecemos nosotros necesitamos señales concretas recordemos que está el teniente Ronald Ojea también todavía sobre la mesa y ahí se espera todavía mayor colaboración de Caracas digamos pregunta en definitiva entonces aquí colaboró la policía de Perú no sabemos hasta qué punto porque ahí iba de paso todavía Orozco Ecuador ya se sabe Colombia en particular hubo mensaje incluso entre los dos jefes policiales ayer que está dando vueltas o también colaboró Venezuela y habría que sumarlo a la ecuación favorable positiva y fructífera que termina con la detención de Dayoni Sorosco sí claro y ahí volvemos a lo que hemos planteado antes también el gobierno y su decisión de mantener el diálogo y de no cortar relaciones con Venezuela tal cual porque después de eso hemos visto cosas concretas y